Bueno chicos, los invito a entrar al link de la descripción, pues puedes obtener muchísimos diamantes Y es súper sencillo, simplemente entra al link que está en la descripción Y obviamente suscríbete al canal, activa esa campana, para que puedas conseguir esto Una vez chicos que entren a la página, pues acá están todos los pasos de cómo conseguirlo La verdad es que es 100% confiable muchachos Acá puedes obtener muchos diamantes, como lo digo, desde 1 a 10.000 diamantucos gratis Así que, vayan al link de la descripción, suscríbanse al canal y activen la campana chicos Porque pueden ganar mucho más diamantes de lo que piensan Ahora sí, vamos con el video Hola que tal gente, hormeroicos, como andan chicos, espero que se cuenten re bien La verdad es que estoy súper feliz, súper contento Pues hicimos ya directo oficialmente como partner de Twitch Y la verdad es que nos fue re bien Si quieres tú también participar en los directos conmigo Todos los días estoy en Twitch como LuisOrmenova27 El link está en la descripción Ahora chicos, cabe mencionar que este video es solo contra escuadra muchachos Y tremenda partida que nos jugamos Tienen que ver absolutamente todo el video Y no se pierdan de ningún momento De verdad, les va a parecer asombroso Ahora sí, vamos con el video Vamos a caer solo contra escuadra gente Vamos a caer solo contra escuadra gente Tienen que caer solo contra escuadra gente Vamos con mire, vamos con el video ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 Segunda fuerza Uy, papá Hay una acá No sé si está No sé si está adentro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está arriba, está arriba Vamos, vamos Ya está Gracias por seguirme, brother Kiritoto, nuevo seguidor Yo voy a racer, ¿vale? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y abajo! ¡Porque está en la parte alta! ¡Uy! ¡Le rompí la cabeza! ¡Ahí! 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 ¡Voy con todo! ¡Vamos! ¡Que baja! ¡Ahí! 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 ¡Arriba! ¡Ese desapareció de verdad! ¡No sé dónde está! O sea... ¿Cómo desaparece? ¿Por qué alguien con un eliminado? ¡No! 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 ¡Se me cura o no me curó? ¡Si me curó! ¡Mira! 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 El otro está arriba No sé si cierra arriba No sé qué va a cerrar Está re yuca Muerto Vao Queda uno Queda el de arriba Queda el de arriba Va a tener que bajar Va a tener que bajar sí o sí Creo Tiene que bajar, ¿verdad? ¿Dónde estás? No sé bien, chicos Seguirme en Twitch Ahora mismo Dale al corazón Y activa la campana Bienvenido a Soma Bienvenido a Soma ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Estará arriba, de verdad? ¿O dónde está? ¿Alguien me puede decir dónde está? ¿Dónde está? Catorce Quedan solo Con tres cuadras, muchachos Suscribanse Acción a la campana Deja un buen like Ahora sí, chicos ¿Qué les pareció este gran video? La verdad que estuvo muy bueno, ¿verdad? Deja tu like Comparte Activa la campana Después de suscribirte Y obviamente te invito A descargar la aplicación Twitch Para que juegues conmigo En todos los directos En las tardes O en la noche siempre estoy allí También te invito a seguirme en Instagram Como luisorme27 Chicos El link también lo tienes en la descripción Y obviamente Voy a mandar un saludo Especial para cada persona Que viene apoyando En los videos Y también en los directos Como A Ailen Para Jack Para Master Bro Para Luka Para Naruto Para Notitas Farruko Otra blog También para Ariel Para Evan Cobra Para nuestro queridísimo amigo Jerry También un saludo especial Para Fabricio Un beso enorme También para Willier Saludos para Yane Para Gustavo Para Pizero Para Reina Para Tobal De verdad Muchas gracias Por tanto apoyo Y si tú también Quieres pertenecer Parte A esta comunidad De directos El link está En la descripción En Twitch Ahí hago directo Todos los días chicos Así que no se lo pueden perder De verdad Nos vemos En otro video Y chau chau